La magistrada Alba Luisa Berg, juez del Tribunal Superior de Tierra del Departamento Central de la capital. Cristóbal Rodríguez, en el caso de Cristóbal, como le dije anteriormente, el objetante la depositó fuera de plazo. Máximo Aristi Caraballo, José Alejandro Ayuso, Blaurio Alcántara, la magistrada Yokauri Morales Castillo, juez de corte de apelación civil del distrito, y Luis Yepes Zuncar. Esos son los candidatos que fueron objetados. Por la consecuencia, no va a haber ningún candidato hasta la fecha que sea rechazado por la objeción que se le hizo. Por una razón muy sencilla, la mayoría de las objeciones fueron en términos de que no aportaron pruebas contundentes contra ningún candidato. Se fundamentaron algunas de ellas, de que el candidato tenía vinculación política y cosas como esas, pero nada concreto ni muchas pruebas de nada. Hablaron de irregularidades, algunas ONG en funciones públicas tampoco se aportaron pruebas. Hemos abstenido ante un expediente que no estuvo claro y que debimos también hurgar en el fondo para poder votar por él, que es el de Yokauri, por ejemplo. El de Alba Bear, que también está un poco difuso y que hace 20 años en una acusación sobre un asunto de pago de un trabajo de una persona conocida, aun cuando el nombre de ella no consta de manera correcta. Entonces, como ahí es algo como difuso, pues tampoco nosotros no, ahí votamos a unanimidad que rechazábamos la objeción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!